En arte, a diferencia quizás de otros procesos culturales como en el cine o en la literatura, la idea de la novedad es bastante relativa, porque los procesos en arte son extensos, son largos. Entonces hablamos de procesos y de periodos muy largos de pintura, muy largos en la escultura, muy largos también incluso en la fotografía, hasta llegar a elaboraciones que medianamente trabajan más sobre la exploración. Pero nosotros en arte no hablamos tanto de lo nuevo o de la novedad, sino que hablamos justamente de esas posibilidades de exploración o de innovación o de transformación sobre los materiales, los lenguajes. Tampoco son nuevos, estamos en 2018, ya entrando casi al 2019. Si hablamos del happening, si hablamos del performance o de las instalaciones, no estamos tampoco hablando de procesos que se han desarrollado en los últimos 10 años. Tenemos que remontarnos justamente a partir de los años 60 o 70 del siglo pasado y ahí ya la noción de novedad también se diluye tremendamente. Pero básicamente lo que estas prácticas nos están proponiendo es una forma de involucrar la experiencia sensorial del cuerpo y del sujeto, del espectador, que ya no es un espectador pasivo, ya no es un espectador que va a mirar un cuadro, sino que es un espectador que está siendo involucrado, siendo cuestionado en una experiencia estética más amplia, en donde se involucra el espacio, pero también se involucra el desplazamiento y un acontecimiento estético que se da en el momento en que se desarrolla esa acción o ese performance o ese happening. En artes, nosotros lo que hacemos todo el tiempo es cuestionar esas definiciones y tratar justamente de ver cuáles son los límites de esas definiciones. Como vivimos en un mundo extraordinariamente veloz, extraordinariamente rápido, donde las imágenes, vivimos en un mundo de imágenes, pero las imágenes pasan muy rápido, tenemos el celular, la tablet y estamos bombardeados de imágenes muy veloces, muy rápidas. La experiencia artística es una experiencia prolongada en el tiempo y exige al espectador esa ruptura del tiempo, esa detención del tiempo para tener una experiencia, para brindarse una experiencia. Lo que sucede con el arte contemporáneo es que la gente rápidamente se desilusiona porque dice, no me dijo nada. Y ese no me dijo nada se asimila mucho a la publicidad de Coca-Cola. Coca-Cola nos dice algo muy rápidamente y todos lo entendemos. Quizás los procesos del arte no nos están diciendo lo mismo que Coca-Cola y no nos están pidiendo que lo entendamos tan rápidamente, sino más profundamente y en una experiencia más prolongada, en una interrupción de ese tiempo inmediato, mediático, por una experiencia de un tiempo mucho más significativo. ¡Gracias!